Cuando se nublen De nuestro limpio cielo Cuando aparezca en nuestro amor borrasca Hay que salvar la tempestad Y entonces esperar A que una nueva paz renazca Cuando empecemos a sentir cansancio Y se confundan dicha y sufrimiento Lo conveniente es meditar No sea que después Lloremos de arrepentimiento Vas tan ligada a mi vida Voy tan ligado a tu aliento Que antes de ver Roto este amor Quiero saberme muerto Cuando se nuble nuestro amor En nuestro limpio cielo Cuando aparezca en nuestro amor borrasca Hay que salvar la tempestad Y entonces esperar A que una nueva paz renazca Cuando empecemos a sentir cansancio Y se confundan dicha y sufrimiento Lo conveniente es meditar No, no sea que después Lloremos de arrepentimiento Vas tan ligado a tu aliento Que antes de ver Roto este amor Quiero saberme muerto No, 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 no No, no, no No, no,ерт No, 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 no